Ya hay movimiento en la residencia de La Mareta, en la que dentro de apenas una semana se instalará el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, junto a su familia, para disfrutar de unas vacaciones de verano. Este lunes ya se podía ver a numerosos operarios trabajando en el recinto con el fin de que todo esté perfecto a la llegada del socialista. Hay que recordar que está previsto que el presidente llegue el próximo 2 de agosto. Su estancia previsiblemente se prolongará hasta el próximo 20 de agosto, siempre dependiendo de la actualidad nacional e internacional, especialmente convulsa en los últimos tiempos, por lo que podría tener que partir antes de esta fecha.